Paula, llegas como cabeza de serie a este torneo, ¿hay alguna represión como tal? No, la verdad que no, porque creo que yendo de uno, de dos o de la cabeza de serie que vayas, creo que es un cuadro muy muy duro, que en las primeras de cambio te tengo compartido durísimo, así que voy a ir a por todas y luchar hasta el último momento. Tú lo has expresado en tus redes sociales, ha sido un año difícil, ¿qué tienes que cambiar? ¿Qué es lo que te ha costado trabajo este año? Bueno, creo que ha sido un año difícil, de muchas experiencias nuevas para mí, el estar en top ten todo el año, el jugar como favorita, ha sido algo que ha sido difícil de gestionar para mí, pero que he aprendido mucho y que creo que lo estoy gestionando mejor estas últimas semanas y que creo que eso me va a dar también mucho aprendizaje para el año que viene. ¿En estos momentos el trabajo mental ha sido la clave o en qué te has orillado? Sí, obviamente el trabajo muy duro, yo trabajo siempre muy duro tenísticamente y físicamente, pero creo que el mental, había que trabajar más y creo que ahí pues estamos haciendo un gran trabajo y creo que estoy mejor. ¿Cuál es tu meta para este 2022? ¿Cómo lo quieres cerrar? Bueno, pues me encantaría seguir acabando top ten, creo que eso es un objetivo que está ahí, al final empezar mi primer año top ten y seguir ahí creo que tiene mucho valor y que está muy bien. Llegar es fácil, pero ¿cómo ha hecho Badosa para mantenerse, para seguir constante? Luchar mucho, luchar mucho, ser competitiva y obviamente pues intentar superarse en las adversidades y sí, ser una luchadora. ¿El ser competitivo es una cualidad de los españoles? Sí, puede ser, en mi caso seguro y en España competimos muy bien, así que puede que sea una cualidad de los españoles. Un año después o casi un año después regresas a Guadalajara, ¿cómo te sientes ante ello? Muy, muy contenta, me encanta jugar en México, creo que es uno de mis países favoritos, me encanta jugar con los fans de aquí, son increíbles y tengo muchísimas ganas de que me vean jugar. Paola, en este 2022 todavía tienes torneos pendientes, las finals, ¿cómo te visualizas? ¿No te pones presión alguna? No, intento disfrutar, aprender de todas estas experiencias y de momento no me quiero poner ninguna presión. En tus redes sociales he visto mucho que sigues a Bad Bunny, ¿entrenas con él? Sí, me encanta su música, he ido a dos conciertos este año, soy una fan suya y sí, me gusta mucho. Gracias.